Aguatile, Aguatile, si Ponce no tiene no sé por qué Aguatile, Aguatile, Aguay, Aguatile Aguatile, Aguatile, Aguay, mi balance Aguatile, Aguatile, Aguay, Aguatile Aguatile, Aguatile, Aguay, de mi lojita Aguatile, Aguatile, Aguay, mi balance Aguatile, Aguatile, Aguay, los de ayer Aguatile, Aguatile, golpe de mi cuerpo Aguatile, Aguatile, Seferina lo baila con peli al juez Aguatile, Aguatile, respeto a los rapajes, rapajes Aguatile, Aguatile, y Aguay, Aguatile Aguatile, Aguatile, Seferina lo baila con Aguatile Aguatile, Aguatile, ay, Julia lo hizo allá, lo es Aguatile, Aguatile, piquete, piquete con sus calles Aguatile, Aguatile, de mi agua, Aguatile, Aguatile, Aguatile Aguatile, 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 Aguatile Aguatile, Aguatile, Seferina lo baila con Aguatile Aguatile, 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 Aguatile Si tú eres agua, yo también Aguantile, Aguantile Si Ponce no tiene, no sé por qué Aguantile, Aguantile Si Arroyo no tiene, no sé por qué Aguantile, Aguantile Simba, su mamá, Aguantile Aguantile Aguantile, Aguantile Aguantile Aguantile, Aguantile Aguantile Aguantile, Aguantile Aguantile Aguatilé, Aguatilé Aguatilé, Aguatilé Oh, danse pa' mué' Aguatilé, Aguatilé Aguá es mi balance Aguatilé, Aguatilé A ver, a ver, ¿cómo hablan? Aguatilé, Aguatilé Habla, balance Aguatilé, Aguatilé Aguatilé, Aguatilé De la copa Aguatilé, Aguatilé Aguatile, Aguatile Aguatile, Aguatile Aguatile, Aguatile Las ayes le sube a un de alojita Aguatile, Aguatile Ay, en el huapule, Jonathan Aguatile, Aguatile Aguatile, Aguatile Aguatile, Aguatile Aguatile Aguatile, Aguatile Aguatile, Aguatile 1, 2, 3, and... No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan Ay, no, no, don Pacheco, guardia en su lan Yo voy a la corte de juvenil, yo quiero atelar No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan Yo tengo mi placa, mi licencia, puedo manejar No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan Porque yo tengo mi abogado No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guardia en su lan No, 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 don Pacheco, guayasulán No, 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 don Pacheco, guayasulán No, 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 don Pacheco, guayasulán Gracias por ver el video.